Música Hey muchachos como van, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Hoy traemos esta Dominar que por fin, después de un año de parchar con nosotros El viejo Juanma tiene aquí la decencia, la dignidad de prestarnos la motico para que ustedes la conozcan Una moto que últimamente se ha vuelto muy popular, si o no Juanma Juanma, bienvenido al canal, gracias por estar aquí, por prestarnos la moto Y cuéntenos usted, por qué una Dominar y una Dominar 400 Bueno, yo venía de una moto, de un Apache 200 y la verdad el salto fue enorme Es un muy buen juguetico, la potencia que tiene, la velocidad Es pues aceptable para cuando uno quiere subir de cilindraje, ¿cierto? Igual tengo una 250 y pues prefiero salir en esta precisamente por lo que te digo La potencia, adelantar en carreteras es bastante buena Juanma, cuénteme una cosita Usted me dice que tiene una Apache 200, ¿sí? Usted tiene una AKT también 250 tipo Adventure y es esta Dominar O sea, a usted le gusta más que todas las marcas como alternativas, ¿no? Eso es un buen punto para que ahorita lo tratemos y nos cuente cómo le ha ido con la AKT Cómo le va con Dominar y cómo le fue con... ¿Cuál es la marca de esto? Apache ¿Sí? ¿Cuál es la marca Apache? TBS, con TBS Para que nos cuente eso Bueno, listo Uno, Dominar 400, listo 400 centímetros cúbicos ¿Cómo le va con esta motocicleta de 400 centímetros cúbicos Respecto a otras similares del mercado? Es decir, de 300, 350, 400 o un poquito más Bueno, la verdad yo elegí esta moto por ser Sportudio ¿Cierto? A mí me gusta mucho viajar Más que correr, pues, la cuestión de la comodidad Como decía antes, la potencia que tiene Bueno, antes le tenía, pues, los portalforjas Y le tenía manetero cuando salgo a viajar con este Con respecto a las otras 400, la verdad es que, pues, no he visto un Sporttouring 400 No la he probado, al menos, para poder hacer la comparativa Sin embargo, pues, las otras motos de 300, 400, pues, son como más racing Sí Sporttouring, así que sea como medianamente que uno vea Sería la GS310, ¿cierto? Que es Sporttouring ¿Qué más podríamos tener? Ya lo otro es Ninja 300 y Ninja 400 O R3, MT03 Pero es un tipo de moto diferente Cuéntenme, ¿cómo es el consumo de esta motocicleta? ¿Cierto? Cuestión de qué? De aceite, de llantas, pastillas ¿A dónde puede ir usted cuando va a cambiar pastillas? ¿Cómo le fue con la garantía de la moto? O sea, hablemos de la marca como tal, ¿sí? ¿Cómo es el respaldo de marca y cómo es tener una moto de esta marca? Y, pues, para que la gente conozca esto Ok, pues, la marca en este momento tiene un muy buen respaldo Quizás hace algún añito cuando la compré, pues, no tenía muy buen respaldo Porque, pues, estaban en pandemia Los repuestos se tardaban en conseguirse Preciso tuve un problema al principio del primer mes de garantía con la cadenilla El cambio se demoró un mes y medio casi porque es que no habían repuestos Pero en este momento tienen un muy buen respaldo ¿No ha tenido ningún tipo de problema con esta moto? Bueno, yo creo, 100 kilómetros por litro, de pronto, será Más bien, de pronto, de pronto, sí Esto, bueno, usted le tiene accesorio, le tiene una exploradora, ¿cierto? Por el tema del viaje, que le gusta como echarse sus viajecitos, sus pasecitos al pueblo El tema de la comodidad, me dice que la prefiere por el tema de la comodidad, ¿cierto? ¿Normalmente anda con parrillero o no anda solito? ¿Cómo es ese tema de los viajes? Pues, cuénteme ahora acerca de los viajes Si iba con parrillero, si iba solo Cuando le tenía el puerto alforjas, pues, quería dar sus maleticas ¿Cómo fue ese tema? ¿Cómo fue esa experiencia? Ok, normalmente, pues, ando con parrillero El tema de los portalforjas, pues, es bastante útil Estas motos las usan también bastante para viajar Por eso fue que me fijé muchísimo en esta moto La comodidad para viajar, pues, es más cómoda que la Apache 200, como le había mencionado Pero, pues, no es una turista En comodidad, pues, sí, preferiría una turista Bueno, Juanma, listo, entonces Dominar 400 Tema que lo ha comprado para los viajes, más que todo Pero usted también sale a rodar También sale, por ahí, de vez en cuando, a candelear Entonces, ya sabemos que para viajes La recomienda, muy cómoda, rendidora Y para el tema del candeleo, ¿cómo le va? Cuénteme Ah, bueno La motico Precisamente por eso le quité las portalforjas Porque en estos momentos, pues, no estoy viajando mucho Entonces, pues, le quité las portalforjas La parrilla Le quité todo lo de viaje Y le puse las llanticas S21 Lo que hace que la moto sea bastante divertida Claro La verdad, la estabilidad que tiene esta moto en las curvas Pues, bueno, tampoco tengo muchas motos en qué comparar Pero con la, frente al Apache 200 Tiene una estabilidad bastante buena El agarre al piso con estas llantas es Es muy bueno El tema de la llanta es un tema que es fundamental Al momento que queramos, pues De pronto sacarle el máximo provecho a la motocicleta que tengamos, ¿no? Son nuestros zapaticos Es lo que nos ayuda a adherirnos en curva, en recta Al frenar también nos ayuda mucho Tenemos que frenar ese agarre que tiene con el pavimento Bueno, esto Juanma, cuénteme ¿Qué modelo es? ¿Cuánto le costó de pronto cuando la compró? Y más o menos, ¿qué precios están rondando hoy en día? Para que si alguien está interesado en comprar una Dominar 400 Al 3, 4 de junio ¿Hoy qué es? ¿4 de junio? ¿Sí? Del 2022 ¿Qué podemos esperar de esta moto? ¿Qué precios están? Bueno, cuando yo la compré Me costó 15 millones 500 con papeles En este momento, la verdad No sé en qué precio esté Bueno, vamos a averiguarle Y le damos por aquí el datico Para que la gente vaya teniendo en cuenta eso Correcto ¿Modelo qué? Modelo 2022 2022 Sí, ya está por cumplir Apenas el primer año Y la verdad es una Muy buena compra No me arrepiento de haberla hecho O sea, ¿usted recomienda Dominar 400? Sí ¿Sí? Sí, lo que les decía Si lo que están buscando es Viajar Una moto que sea divertida De pronto Si no les gusta tanto Candelear Sino más bien Tener una moto Parchadita Que sea divertida Esta es la moto Bueno, listo Juanma, entonces Vamos a ver el tablero Y vamos a ver este otro tablerito Que está acá Que es muy particular Para que usted nos explique De pronto Qué información podemos ver acá Y qué información vemos acá ¿Sí? Entonces como para mirar Esa dinámica Entonces vamos a traer Y vamos a ver eso Listo Juanma, cuéntenos entonces Abrenos sobre el tablero Pues sobre los dos tableros Que tiene Qué información tiene Qué nos presta Cómo es la dinámica Bueno, muéstrenos a usted Qué es el que sabe Ok, bueno pues El tablero principal Pues tiene sus testigos Creo que los nuevos modelos Creo que Que vi en En una Dominar 250 Pues ya No vienen monocromáticos Como esta Nos muestra Nos muestra las revoluciones Por minuto La velocidad Y la capacidad De tanque Que tenemos En este momento En el principal Tenemos el testigo De ABS Tenemos el testigo De motor Y tenemos El testigo de alerta En este momento Encendidos Porque tenemos La pata abajo Esta moto No se puede encender Si la patita está mal Buen dato Y en el segundo tablero Pues tenemos La marcha Tenemos el odómetro Podemos medir Las distancias Incluso saca un cálculo Sobre el consumo De gasolina Y tenemos La hora Realmente pues Qué le cambiaría yo La hora La pasaría A la pantalla principal Porque si uno Necesita mirar la hora Y va en carretera Pues Es como mucha distracción Que esté Que esté ahí Oiga si Juanma Cuénteme Usted Cómo le parece Ese tema De tener pues Dos tableros No sé O sea de pronto Uno solo sería suficiente Con toda la información O le parece mejor así Yo creo que es cuestión De costumbre Porque realmente Las marchas Pues uno Cuando va conduciendo Uno sabe en qué marcha va Cierto No necesita estar mirando Las marchas Pues que La información Está en el segundo tablero Me parece Pues Chévere Porque lo muestra Pero tampoco es Tan importante La cuestión De la hora Y lo del consumo Si me parece importante Porque puede ver uno El trayecto Podría tener pues Ese dato más preciso Si lo tiene en el tablero Pero como les digo Hay una configuración De este segundo tablero En la que yo puedo pasar Ciertos datos A este otro tablero Pero no es No es mucho Juanma cuénteme Hablemos de la ficha técnica En específico Caballos de fuerza Potencia Ahí que lo tiene el celular Para que la gente Lo tenga en cuenta también Ok Esta motico Tiene 39 caballos De fuerza Ese fue un dato importante Cuando la elegí Porque Pues La pache que tenía antes Tenía 18 Entonces pues Ahí cambia bastante Claro Y adelantar en carretera Es Uno que es peligroso Si no tiene suficiente potencia Y Y que Y Y es como bastante necesario El momento en el que Uno necesite Rebasar Sobre todo en subidas Es Importante Es necesario Y tampoco No es tan divertido Ir en carretera Detrás de una mula Porque no tiene suficiente potencia Bueno Juanma Entonces Recomienda dominar 400 Si o no Si Totalmente recomendado Usted está enamorado de la moto Estoy enamorado de la moto Si la cambiaría Por cual la cambiaría Si la cambiaría Es que yo creo que A partir de este punto Es donde uno Debería Elegir Que es lo que más le gusta Porque realmente No vale la pena Invertir muchísimo dinero Si a usted no le gusta Candelear En una moto Que sea más potente Como una GCDX 750 ¿Cierto? Pero si le gusta Más lo que es el touring Meterse a trochitas Y eso Es otro tipo de moto Pueblear Exacto Pueblear Entonces ya es Ese otro tipo de moto Otra cosa Que cabe Que cabe mencionar Y es que esta moto Tiene unas Tiene Tiene muy buena Muy buen amortiguador Entonces También permite Que se pueda Pueblear Esta motica Es muy buena Para pueblear también Es bastante cómoda Como les decía Listo Juanma Muchachos Entonces Recomendada Dominar 400 Recomendadísima El viejo Juanma Se la pasa Puebleando Si usted es un muchacho O una muchacha Una mujer Un hombre Que le gusta El tema De la carretera Que le gusta Disfrutar de pronto De los pueblitos De su región De su departamento Es una muy buena opción Para que la tengan en cuenta Le quedo Viviendo el dato Lo voy a dejar Ahorita en los comentarios Del rendimiento exacto Para que lo tenga en cuenta Pues si usted va a viajar Como es ese tema De consumo ¿Ella usa extra? Si yo la tanqueo con extra Bueno Para que tenga el tema Sport touring Si Entonces para que lo tengan Muy en cuenta Yo creo que es una de las motos Más asequibles del sport touring Y que da muy buenas prestaciones Muchachos Recuerden Suscribirse a nuestro canal Seguirnos en las redes sociales Y le dejamos ahorita El tiktok del man Para que lo vean El man está haciendo Contenido bacano Nos vemos en un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!